¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de SonederoCMXTV Bien amigos, una semana más, aquí les voy a estar dejando este video de fechas sonederas con los bailes a celebrarse aquí en la Ciudad de México y también en los estados como son Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México y bueno, pues aquí les voy a estar dejando este video y bueno amigos, les voy a mandar los últimos saludos que me llegaron en el último video de fechas sonederas así que pues vamos, aquí los tengo ya, dice Ángel Israel pide un saludo para sus hermanos en Puebla y Playa del Carmen pues ahí está el saludo amigo para tus hermanos y también dice saludos para el macizo de Santiago Huizquilucan ahí está el saludo también que nos pidió el amigo macizo, dice un saludo para la banda de los nobles y el amigo Foca pues ahí está también el saludo para ellos y bueno por acá también nos dice un saludo para Sonido Linser de los hermanos Linares hasta Santiago Tenango del Valle Estado de México, pues ahí está también el saludo para ellos y bueno, dice mándame un saludo para Eddie Barrios, Willy Barrios, Puro Chicos Yemaya y Sonido Sensación Yemaya de Leyes de Reforma, pues bueno, ahí está el saludo también para ustedes que nos pidieron este saludo y bueno amigos, pues vamos a ver si tengo más saludos aquí para mandar, pues dos memes amigos ya serían todos los saludos de estos videos y recuerden que pues ahorita no voy a estar mandando saludos estos son todos los saludos que voy a estar mandando por el momento y pues ya después voy a estar mandando más saludos pero más adelante pues bueno, aquí les voy a dejar este video de fechas sonederas espero que les guste, que lo disfruten y bueno, que tengan un excelente fin de semana diviértanse a cualquier evento que vayan recuerden, hay que comportarnos bien para que siga habiendo bailes sin violencia para que este bonito ambiente no se acabe que Dios me los bendiga, que se diviertan mucho en cualquier evento, a cualquier evento que asistan amigos y nos vemos la próxima semana en otro video de fechas sonideras recuerden que esta es la primera parte, la segunda parte sale el jueves o el viernes la estoy subiendo amigos, saludos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Son las piedras de los ríos que te cansan ahora Vamos, Lucas, para ti la bendición de nuestra señora ¡Gracias! 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 Ovejas que bailan con sabrosura Goza en la cumbia, goza en la piel con ricura Yo bailo cumbia moviendo bien la cintura, en los tendales por oso y carolín, yo la bailo suelto moviendo bien la cintura, con un cuentamago gozo la cumbia de ovejas, que feliz me siento bailando pongamosito, yo la bailo suelto y también hacia Fretanito. ¡Gracias! ¡Gracias!